El número de placa de la policía, tómenlo, el número de la placa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el corte, no fue el nombre, el número de policía. Ya, ya, ya está con la foto y todo. Pero el número de placa. Sí, ya está, ya está, mi padre. El número de placa. I want to lady, I want to lady. I got her. Oiga, les pegaron, me botaron, me suena, mi padre. Eso también está grabado. Esa, 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 esa. Ella, ella es la agresiva. Ella es la agresiva. Al canal 41, al canal 41. ¡Ay, 41! ¡Viva! ¡A gusto! ¡A gusto! ¡A gusto! ¡A gusto!